¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 311 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, después de esperar dos semanas, debido al descanso de la Shonen Jump, finalmente tenemos la continuación del manga que está en uno de sus mejores momentos, y finalmente tenemos la aparición de la waifu del Tartarus. Así es, ¿qué misterio se estará guardando esta waifu? Ya lo estaremos platicando. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 311 está titulado Están Aquí. Y bueno, ya veremos a qué se refiere esta frase justo al final. Ya que el capítulo comienza con el ataque de unos fugitivos, los cuales están enfrentando a Endeavor. Este se da cuenta que están utilizando algunos accesorios de soporte para lanzar clavos. De hecho, no sé si sea muy importante de dónde están obteniendo todos estos accesorios, ya que recordemos que incluso las personas normales los están logrando obtener para defenderse, por lo que puede ser que este dato sea interesante. Pero bueno, Endeavor, gracias a sus habilidades, logra detener a todos estos fugitivos sin el mayor problema. Aunque comenzamos a ver una escena bastante intensa, ya que el propio fugitivo dice que si está bromeando, ya que todo esto es su culpa. A lo que Endeavor, ya sabiendo de su condición, acepta la culpa y dice que esa es la razón por la que está aquí. Por otro lado, observamos cómo Endeavor se reencuentra con Best Jeans y con Hawks. Y vemos una de las escenas que ya había pedido hace tiempo, pero no creí que la fuéramos a ver en este punto. Que es una horda de ciudadanos abucheándolo. La verdad es que esta escena es bastante intensa. En esta horda se pueden ver algunos carteles que dicen no necesitamos falsos héroes. Diciendo que lo único que trae Endeavor es la desgracia. Comentando que si no hubiera dejado escapar a Shigaraki y los demás, los fugitivos no habrían atacado las ciudades. Por lo que prácticamente todo es culpa de Endeavor. Por otro lado, también mencionan que se enteraron que Shigaraki está siguiendo a alguien. Pero claramente en la conferencia, Endeavor no dijo nada al respecto. Porque este alguien es Deku. Así que gracias a esto se confirma que Endeavor sigue guardando secretos. Y esto perjudica aún más su reputación. Aunque yo creo que para este momento su reputación ya no es tan importante. Ya que está en el punto de mira de todos. Por otro lado, los abucheos continúan contra el pobre de Endeavor. Además se dice que en televisión pasaron las víctimas de las familias que fueron quemadas por Davi. Por lo que esto simplemente empeora aún más las cosas. Siendo toda esta horda representada por la ira de las personas diciendo que es un falso que tiene que largarse y que no lo necesitan. La verdad es que esta escena es demasiado intensa y deja muy impactados al resto de héroes que estaban con él. Es decir, Bess Jins y Hawks. Los cuales simplemente lo apoyan y dicen que es momento de irse. Una escena bastante buena para mí. Pero bueno, continuamos con algo que había estado pidiendo desde capítulos anteriores. Y es que al parecer Headshot sí está con ellos. Sí está con el top 3. Aunque como dije se escuchaba mejor top 3 que top 4. Y por eso lo relegaron. Pero al parecer su trabajo actual consiste en conseguir información acerca del frente de liberación. Ya que sabemos que a pesar de que la mayoría fue capturada. Pues una buena parte de este grupo todavía estaba libre. Por lo que sí era necesario su investigación. Aunque al parecer hasta este momento Headshot no ha logrado nada. Pero por lo menos sabemos que está ahí. De hecho espero ver la aparición de Wash próximamente. El cual también esté ayudando de alguna otra forma. Por otro lado se nos comenta algo más respecto al plan que tienen con Deku. El cual como saben es utilizarlo como sebo para Shigaraki All for One. Y en el momento en que estos lo ataquen pues ir a reforzarlo rápidamente. Pero se nos comenta que hasta el momento esto no ha funcionado. Ya que Shigaraki y All for One siguen ocultos. A pesar de que tienen múltiples oportunidades de atacar a Deku. Debido que este está solo. Por otro lado también se nos comentan que los fugitivos de diferentes prisiones. Incluso los más poderosos. No saben nada acerca de la ubicación de All for One o Shigaraki. Por lo que esto simplemente es una pérdida de tiempo para los héroes. Ya que dicen que debido a las condiciones actuales. Si ellos fueran All for One sería el mejor momento para atacar. Debido a la desorganización que hay en los héroes actualmente. Este sería el momento ideal para atacar. Debido a que los héroes se encuentran muy desorganizados. Y su victoria estaría prácticamente garantizada. Aunque confirman que tal vez lo que Deku dijo era la verdad. Es decir que el verdadero objetivo actual de All for One. Es controlar al 100% el cuerpo de Shigaraki. Ya que sabemos que si logra perfeccionar este cuerpo. Y controlarlo a voluntad. Podrá finalmente robar el One for All. Ya que también se nos comenta que después de la batalla contra All Might. Cuerpo de All for One quedó completamente destruido. Además de que necesitaba de un equipo para sobrevivir. Por lo cual este no piensa repetir el error una vez más. Y estará totalmente preparado a la hora de enfrentar a Deku. De hecho también comentan que esto es verdad. Ya que el doctor les confirmó. Que debido al ataque temprano que hicieron los héroes. El cuerpo de Shigaraki no pudo completarse al 100%. Y esta fue la mayor condición para que el robo del One for All no se completara. Por lo que está claro que la próxima vez que All for One se mueva. Será para robar directamente el One for All. Aunque Hawks menciona que hay algo que todavía no le cuadra. Ya que al tener el cuerpo completo de Shigaraki. En teoría todo estaría bien. Pero al parecer de una u otra forma lo que All for One necesita para triunfar y robar el One for All. Es todo el odio de Shigaraki. Ya que al parecer el One for All está cargando con 8 espíritus o 8 voluntades más. Por lo que probablemente también será un combate de voluntades y sentimientos. Y es por eso que All for One necesita que Shigaraki siga odiando a los héroes. Para que en el momento del robo del One for All este pueda completarse. Aunque estas son solo especulaciones de Hawks y todavía no podemos confirmar nada al respecto. Pero se me hizo muy interesante esta teoría. Continuando con esta discusión entre el Top 3. Se nos comenta nuevamente que los fugitivos no tienen nada de información. Y que si aseguran que realmente el siguiente movimiento de All for One será para robar el One for All. Quiere decir también que no actuará mientras ese momento llegue. Por lo que para los héroes este es el momento ideal de conseguir la mayor cantidad de información. Acerca de cómo derrotar a All for One y cuáles son sus planes. Así que incluso piensan en dedicarle más tiempo a la investigación que al propio trabajo de seguridad pública. Ya que realmente la mayor amenaza que tienen los héroes sobre sus hombros es el propio All for One. Por lo que deben enfocarse al 100% en él. Pero bueno ahora si pasamos a la parte más importante del episodio. Ya que regresamos con Deku y All Might. Y se nos comenta que al parecer Deku sigue en movimiento después de tanto tiempo. Incluso sin dormir. Por lo que All Might se encuentra todavía muy preocupado. Recordando de esta manera los momentos en que Sir Night Eye se preocupaba por él. Debido a que al igual que Deku se esforzaba demasiado sin descanso. Por lo que básicamente podemos decir que Deku está repitiendo los errores de All Might. Y este claramente no desea que siga su mismo camino. Aunque actualmente no hay muchas opciones. Pero mientras All Might estaba en sus pensamientos. De repente el GPS con el cual seguía Deku desaparece. Y seguido directamente de eso observamos como una bomba es lanzada contra All Might. Mostrándonos de esta manera una explosión de su auto. Y dejándonos bastante sorprendidos. Bueno espero que este auto sea como el Batimóvil. Es decir que esté reforzado contra explosiones. O si no podemos confirmar un F por All Might. La verdad es que no creo que esto sea así. Pero de igual forma si me asusté un poco. Ya que la bomba aparece prácticamente a un lado de su cara. Y bueno el All Might actual no está capacitado para resistir este tipo de ataques. Y ahora si pasando con la situación de Deku. Observamos como mientras este sujetaba su teléfono. Es destrozado por una extraña bala. Mientras observamos como alguien a sus espaldas. Le habla directamente a Deku. Diciéndole el chico de verde. Para después comentarle que lo van a llevar con ellos. Ante esto Deku rápidamente comienza a analizar la situación. Y dice que claramente él es su objetivo directo. Por lo que está claro que aquellos quienes lo están atacando. Están conectados directamente con los fugitivos. Revelándonos de esta manera a la waifu del Tartarus. La cual se ve sencillamente espectacular. Y ella menciona que deben seguir sus órdenes. Para que sus extremidades no sean atacadas. Mostrándonos de esta manera su silueta muy genial. Además de a partir de su codo. Generar una especie de arma francotirador. Viendo otra cosa muy importante. Ya que en el fondo alcanzamos a observar a Shizaki o Overholt. Ya que se ve muy claramente como este no tiene sus brazos. Por otro lado Deku al ver la escena. Rápidamente comprende que estos son asesinos enviados por All for One. Diciendo bajo ataque confrontación con el enemigo. Y terminando de esta manera el capítulo. Y bueno vamos a analizar un poco la situación. Ya que creo que a partir de aquí puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Primero que nada en la primera parte del capítulo. En resumen se nos deja muy claro que a pesar de todos los esfuerzos de los héroes. No han logrado conseguir la más mínima información respecto a All for One. Siendo que esto los deja en completa desventaja. Ya que una vez el cuerpo de Shigaraki se encuentre al 100%. Este será un arma prácticamente imparable. Por lo que el objetivo principal de los héroes es encontrarlo antes de que esto ocurra. Tomando esta información en cuenta. Y sabiendo que esta chica del Tartarus está conectada con Shizaki de alguna manera. Sabemos que claramente estos no son aliados de All for One y Shigaraki. Ya que dudo mucho que Overholt perdone tan fácilmente a Shigaraki. Por lo que más que ser enviados por él. Creo que han llegado para negociar con Deku esta información que es tan valiosa. Ya que probablemente ellos si sepan la ubicación actual de Shigaraki y All for One. Y claramente de esta manera se vería la alianza con los héroes. Y como ya mencioné teniendo esta información de tanta importancia en sus manos. Obviamente pueden negociar cualquier cosa. Por lo que veo muy probable que lo que Shizaki quiera sea recuperar su Quirk de alguna manera. Obviamente reencontrándose con Eri. Algo que nos habían comentado es que posiblemente esta chica sea la madre de Eri. Algo que me llamaría muchísimo la atención. Y posiblemente también ella quiera encontrarse con su hija una vez más. Y esta sea la razón por la cual está apoyando a Shizaki. La verdad es que esta teoría me gusta muchísimo. Esta chica ha dejado muchas teorías abiertas. Como dije todavía no se confirma nada al respecto de ella. Pero podríamos ir conectando algunas cosas. Por otro lado su Quirk se me hace muy interesante. Ya que al parecer es capaz de generar diferentes armas a partir de su cuerpo. De hecho su Quirk rápidamente me recordó a Momo. Por lo que probablemente exista la posibilidad de que tengan alguna conexión. Aunque bueno esto solo es una suposición. De igual manera me encantó este capítulo. Creo que este es el comienzo o la clave para que se dé el encuentro de Deku y All for One. Y los héroes tengan una oportunidad antes de que su cuerpo se complete al 100%. Pero bueno ya estaremos viendo que es lo que ocurre. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y si creen que es posible que Overhaul regrese a la normalidad con su Quirk. Sé que esto sería muy peligroso. Pero claramente es mucho menos peligroso que tener a Shigaraki al 100%. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like si les gustó el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emerson Ventura, Oscar, Netero Frex, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115 Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paulex 29, Radecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.